Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. ¿Cómo están? Por supuesto que continuamos tristes tras lo acontecido en días pasados en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero y localidades subsecuentes tras el paso devastador del huracán Ores. Al respecto me da sinceramente mucha alegría ver cómo la sociedad civil mexicana se ha volcado para ayudar, se ha hecho presente en los múltiples centros de acopio para enviar lo necesario y con ello dejar atrás lo antes posible tan terrible situación que impera en esa zona del país. Pero ante tal adversidad yo me pregunto cómo ha apoyado, cómo ha ayudado el deporte profesional en nuestro país. Sinceramente no he visto mucho movimiento. Más allá de solitarios comunicados de algunas instituciones que pertenecen a diferentes ligas profesionales, pero más allá de eso no he visto gran cosa. Comunicados que expresan solidaridad. Es momento de actuar y me voy a referir de manera muy particular al fútbol mexicano. Mire, el fútbol mexicano es capaz de congregar prácticamente cada fin de semana a millones y millones de aficionados. El nivel de convocatoria que tiene el fútbol mexicano es brutal, es bárbaro. Yo creo que es momento para que la Liga MX levante la mano, aproveche esa virtud que tiene de convocatoria e implemente estrategias y algunas dinámicas que les permitan complementar esa ayuda a los damnificados tras el huracán. Creo que es muy buen momento de participar. Creo que es muy buen momento de demostrar que no solamente son buenos para generar dinero, sino también, ¿por qué no? Para compartirlo, para ofrecer una especie de donativo. Pues al final le digo una cosa, sería como quitarle un pelo a un gato.